¿Por qué es tan importante la reforma al Poder Judicial? Está lleno de corrupción, nepotismo y la resolución de juicios es muy tardada. Para el pueblo de México la justicia es inaccesible, ineficiente y a la que sólo unos cuantos tienen derecho. Con la reforma se eliminarán los privilegios y la impunidad. Sus integrantes serán elegidos por voto popular y los casos se resolverán más rápido. ¡Sí a la reforma al Poder Judicial! Morena, la esperanza de México.